¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este sería el último juego de terror, ¿vale? Porque la semana que viene Sería el próximo lunes El especial Halloween de TimeSplitters Y luego ya es uno de noviembre, ¿no? El viernes, así que ya Ya no hay más semanas Así que bueno, esta es una tiktokera De aquí española, ¿vale? De España La cual Pues a lo que se dedique para que lo conozcáis Este personaje, ¿vale? Yo creo que es un personaje estatuado, espero, vamos Pero Tiene un novio que se llama Pablo Y pues todo lo que el Pablo Desea, ella lo hace todo súper exagerado Simplemente pide unas galletas Normales y corrientes Y se ha hecho famosa esta chica Tiktok porque coge y igual se va A la Everest a conseguir los ingredientes Para hacerle unas galletas, ¿vale? Cualquier cosa lo exagera un huevo, ¿no? En plan, por eso yo creo que será un personaje, vamos Porque no creo que haya Nadie así, ¿vale? Así que bueno Y creo que se llama Pablo, el novio Si mal no recuerdo Pero bueno, esto es un meme mal en España, el terror Así que nada Pues vamos a ver de qué ir al juego No he visto nada, no tengo ni puta idea Supone que de terror Por eso la ambientación, todo eso, ¿no? Y además lo pone en el título Pues a que ya lo conocéis Se llama Rorro Y vamos allá Ya veréis su voz y todo Ya verás Madre mía Madre mía Madre mía Qué raro, ¿no? Eso, pero ya habéis visto Para un helado de vainilla Todo lo que ha hecho Bueno Este ha sido el vídeo más normal En verdad, ella Yo creo Así que nada Tenemos gráficos a lo Minecraft Aunque no los puedo ni cambiar Ni hacer nada más Sinceramente No podemos hacer nada ¿Qué es esto? El mando de la Nintendo 64 Parece Me imagino que yo seré Pablo, tío Pero como el juego no tiene opciones Os lo juro No tiene opciones Pero mira Esto es lo que me gusta Por cierto Me voy a poner los dos cascos Es que es la costumbre, ¿vale? Perdonadme Vale, vamos allá Es que lo malo es que ahora puedo gritar Pero bueno Ya voy a gritar igualmente Así que bueno Abrimos esta puerta A ver Ah, mira Puedo encender las luces Corro con ship Vale, anda que me ponen algo, ¿no? En plan Mira, puedes hacer esto Creo que salió este mes, ¿eh? No, tuve este jueguito Ya quería un jueguito así Estando en una casa, la verdad Ya echaba de menos algo así Una experiencia, tío Así que nada De momento todo es Súper hermoso Pero estoy seguro Que en unos segundos Todo va a cambiar Así que bueno Like si te gustan Estos tipos de vídeos Se ven muy poco en el canal Vídeos de terror Vale, esto no funciona Lamentablemente se ven muy poco Pero bueno A menos nos reímos un rato Ya tengo ganas de reírme ahí El rebote que voy a pillar Vale Esa foto Es Mozart, ¿no? Pero con otra cara No sé si se le ha visto alguna vez La cara al Pablo Este No lo sé, tío Mira, puedo interactuar No sé qué más puedo hacer La verdad Pero bueno Esta puerta está cerrada Está la puerta de casa Bueno, esto será una casa inventada Entiendo, ¿no? Imagino Ya verás ¿Eso qué ha sido? ¿Qué co... ¿Qué coño ha sido eso? He visto una sombra, eh No sé si ha sido un bug del juego Pero he visto una sombra, chicos No sé Ya verás la rorro ¿Dónde estás? Ah, mira Vale Con clic derecho agarro Con clic izquierdo Suelto ¿No? A ver Vale Bueno Lo lanzo No sé qué hora es Las 10 de la noche Las 10 de la noche Hay alguien en el baño No tengo reflejo Soy Alguien sin alma, ¿no? Que es de la verdad De la blanca nieve Sí, todo Mira, ahí está la rorro Vale, entiendo, sí, ¿no? O que soy ella O que soy el marido No lo sé Hola Uy, los sonidos están muy guapos Así ambientales y tal Viviendo en una Puta mansión Casi Así que nada Me molan los gráficos que tiene el jueguito Ah, mira, es él, ¿no? Supongo que es él El Pablo este Uy, un teléfono No me gusta nada ¿Dónde está rorro? Tía, no me asusten más, por favor No sé qué va a salir mal aquí La verdad no tengo ni puta idea Uy, 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 uy Un PC de estos viejos Por aquí Es un juego también cortito En teoría no debería durar mucho Como mucho yo creo que 30 minutos Uf, uf, madre mía Qué brillo tiene esto El sistema está ocupado El sistema está ocupado Iniciar sesión rorro Hostia, me pide una contraseña ¿Será Pablo? Vamos a ver No Este es el PC entonces de rorro Que no yo más tóxico, ¿eh? Estamos aquí Usmeando Bueno, a no ser que sea rorro No sé quién soy Vamos, digo yo que será él No, pero no sé A ver ¿Esto funciona? No todos funcionan, ¿eh? ¿Qué casa es esta, tío? ¿Dónde están tus propias puertas cerradas de tu casa? Creo que eso es un bug, ¿eh? Lo de la sombra Y está ahí Bueno, me asusto y de momento normal ¿Sabes? Es que he retrasado Vale, vamos a ver Espérate 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 Antes no estaba ahí, ¿verdad? Momento Bueno, lo veréis vosotros Claro, yo creo que la hubiese visto, ¿no? O sea, yo he revisado aquí el mando ¿Estabas ya ahí? Rorro, ¿estabas tú ya ahí? ¿O ha sido cuando he subido que se ha colocado ahí? Claro, yo he empezado aquí Que por cierto He usado el DVD para jugar a la Play o algo Porque no veo Mando de Play O sea, no veo una Play La última comida Buah Eh, no lo sé, chicos No lo sé Soy tan ciego que estaba aquí No me da ni cuenta Te estoy preparando la cena Soy Pablo Ya casi voy a terminar Este TikTok va a ser un éxito ¿Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? Vale Pues pondré la mesa De momento todo es normal ¿Cómo pongo la mesa? Me gustaría saber a mí Tengo que llevar esto Ahí está, ¿vale? Me lo señala con verde ¿Es esto? Creo que es esto, ¿eh? Uy, perdón A ver Pues sí que es de TikTok ¿Pone chupa? No sé Creo que es lo que me marca Sí, es lo que me marca, chicos A ver Papá Vamos a colo Vamos a ver Madre mía Está haciendo aquí trabajar En la En un juego, ¿no? Y esto es de Minecraft, ¿no? Eh, está hablando Ok Está hablando y eso, ¿sí? Los cubiertos Claro que sí Está ahí hablando Haciendo el TikTok Y yo pongo la mesa Que claro Yo no conozco mucho Esta cuenta ni nada Alguna vez en algún meme Que me ha salido Y ya está De dos veces La he visto Ni puta idea Ni puta idea Los platos Como no Vale Y la comida ¿La tiene ahí o algo? No lo sé Vamos a ver ¿Ya está? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! El logro ¡Ay! ¡Fu! Madre Pero ¿por qué me pasaba? Que soy Gil Gil ¿O qué? Madre mía O sea, me estoy asustando De gilipolleces Pero claro Es que yo creo que es mi mente ¿Sabes? En plan Ya sabe que el juego es de terror Entonces Sé que en algún momento Va a venir el susto Entonces mi sistema nervioso Ya me está previendo ¿No? Entonces cualquier cosa Ya salto ¿No? Porque ya Ya sé lo que se viene Así que nada Bueno, por lo menos Más risa Pero bueno Eh... No sé qué has hecho Pero no tiene muy buena pinta Voy a sentar Vale Se coloca la comida sola Chupa pone Pone chupa, tío En la Coca-Cola ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Como el del returto Que a este Wolfstein No hay Que comía así El tipo ¿Vale? Me lo como Me lo como ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Ah, espérate 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 Que encima Tiene finales No me imagino Yo voy a ser un hijo de puta, tío Voy a decirle No Juegazo, eh Hola, hola, hola Y me han dado un logro Está chulo Encima tiene logros Es gratis en Steam No lo he dicho, vale Y... Nada Nos acostamos Nosotros también Ya verás ¿Qué va a pasar, tío? ¿Qué va a pasar? Pues nos vamos a la cama, ¿no? Supongo Y ya está Ya verás Se va a transformar, ¿no? Se va a transformar Es que no sé qué va a ser, eh No sé de qué va el juego Pero vamos Algo con ella Madre mía Es algo con ella Vale Está en la habitación Vale, nos vamos a dormir juntos Y ya está La hora sí que no Son las 10.37 Siempre, vale Ahí se acostó Vale, si pasa algo Me vengo al baño La toma por culo Perfecto Vamos a dormir Vale, el día siguiente Entiendo Y hacer TikToks, ¿no? Habla con Rorro, me dice ¿Dónde estás? Son las 12 Joder Joder La vida del TikTok, ¿no? A las 12 Vida de reyes, eh Vale, es de día Cantar los pajaritos Todo Será la última vez Que los escuchamos Cantar, ¿no? Entiendo Están llamando ¿Dónde estás, Rorro? ¿Estás en la cocina, como siempre? ¿Dónde estás? Sí Ya está haciendo su TikTok Como siempre Vale Es que no sé al principio Si era ella o no, eh A ver, ¿puedo romper esto Para joder? No Vale, voy a coger yo el teléfono Hola No me puedo mover Y he escuchado pasos Está detrás mía, creo Se escuchó una respiración, ¿no? A ver si estamos aquí Echando ya la culpa a Rorro De que nos va a hacer algo Y es otro lado tercero Que nos va a atacar Vale, ha respirado Ha colgado Y he tirado el teléfono Me está encantando el juego Encima que sea gratis Ahí en estima Ahí lo más seguro ¿No? Encima Sin virus Nada Vale Habla con Rorro Me dice Vamos otra vez Ya verás En cualquier momento Va a pasar algo malo Tío En cualquier momento Va a pasar algo malo Sigue con tu tiktok, eh No sé qué No sé qué va a pasar Para que se vuelva loca O no sé Vamos a ver Dime, Pablo ¿Cómo amaneció mi princesa? Hoy quiero cenar un kebab Este sería yo Hoy quiero cenar un kebab Que además me ha dado hambre Puto juego Esto está hecho con IA Si no me equivoco La voz, ¿no? Ya sabéis que podéis usar IA Para clonar voces Vale, le pongo tres puntitos Y ahora se va a ir al Everest, ¿no? Para hacerme el kebab Anda, ayúdame a preparar la mesa Venga, va La comida que te he preparado hoy Te va a encantar Verás Lo bueno de la IA es esto, tío Sí, lo pueden usar en tu contra Pero mira, también Se pueden hacer cosas así Juegasos, ¿no? Así que bueno Sin la IA Probablemente tendrían que haber hecho Como los pop hispanos, ¿no? Cogerle así frases Así No hubiese quedado tan bien, la verdad Yo creo Así que bueno, mola Pongo la mesa ¿Me va a preparar un kebab? Ojalá, ¿eh? No creo, ¿no? Porque es un what if de estos, ¿no? El juego Así que bueno Lo estoy pasando como un niño Hacía tiempo Pues que quería un jueguito así Mira las tacitas De enamorados y todo Vamos a ver Las coloco Y la chupacola Creo que es ¿Verdad? Mira, me agacho con este Chupacola Poco aquí, ¿eh? Vale Ahí ha hecho otra olla Eso no es kebab, ¿eh? Eso no es kebab ¿Dónde está mi kebab? Joder A ver el móvil Ahora que no está aquí Me mola mucho Los bites que tiene La vibra Todo, ¿no? En plan Está guay Pues ni puto caso, ¿eh? Le he pedido un kebab Y otra vez No sé qué es Parecen Tallarines con carne Cosa que a mí me encanta Pero bueno Ya está Ha pasado algo Nooo Ya no está aquí Son las 3 de la mañana Casi la hora del demonio, ¿no? Que creo que salá Ah, no, que eso son las sombras Las 3.33 Perfecto Hostias Hostias He visto unos ojos en el espejo, chicos ¡Ay! Observa la anomalía del espejo Un logro Pues mira Yo... Oye, genial Me pegas un susto Y me dan un logro ¿Qué más se puede pedir, tío? No puedo correr No me deja correr Empezó la anomalía Empezó lo paranormal ¿Han poseído a Rorro o algo? Puede ser Habitaciones cerradas Supongo que no habrá nada detrás En plan, rollo, la han puesto ¿Rorro? Eh, vamos a la cocina Que esta siempre está en la cocina A ver He visto que spawne allí Ah, no Madre mía Pensaba que eso era una cabeza Perdona, Pablo No quería despertarte No me puedo creer que estés haciendo un TikTok a estas horas Vuelve a la cama Te prometo que no haré más ruido Termino este TikTok Y subo a dormir contigo Estás asesionada Esto no es sano No haces otra cosa que no sea grabarte cocinando para tus redes sociales Pablo, eso no es así Yo a ti te quiero Pero sabes que soy feliz haciendo TikToks y cocinando para ti Necesito acabar con esta monotonía Ya verás Ya la hemos cagado, tío Pablo, no te vayas ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Cómo le vas a decir eso? Se va a volver loquísima, ¿no? Y nos va a asesinar o algo Sal de casa Ya verás No voy a poder salir Algo me dice, ¿no? ¿La puerta de casa es esta? Que tiene pestillo Ah, no No me había fijado antes No, la puerta de casa es la que está aquí En el salón Ahí está llorando Está muy bien hecho esto, ¿eh? Parece que de verdad llora y todo Se han marcado un Resident Evil 7 Se han marcado un Resident Evil 7 Supongo que si yo elegía el otro camino Pasaban otras cosas o algo No lo sé Un rollo si era buena persona O acaba siempre así No lo sé, tío No lo sé Me ha pegado con... Con el rodillo, tío De amasar Cabrón Sí, ya empieza la... La enfermedad, ¿no? Tenías que haber ido y punto Sin más, Pablo, tío Qué locura, ¿eh? Venga ya, chaval Puta loca Que mataba aquí todo ¿Y no dice nada? ¿Qué ha pasado? Me he dormido y ya está En el suelo duro este ¡Ay! ¿Qué pasa? Ahora mismo voy, Pablo Me sale un icono, un micrófono Y me está detectando el micrófono De hecho No lo veis porque lo tapo con la cámara, ¿vale? Pero cuando hablo... Ahora mismo voy, Pablo O sea, si hablo ¿Me escucha? ¡Ay! ¿Qué? Este no es Mangel, tío Ahora mismo voy, Pablo Sí, es Mangel Para atraer la oscuridad Y que destruís la luz ¡Tapa! ¿Por qué tiene una foto de Mangel, tío? ¿Que era el ex o algo o qué? Estoy atado, ¿no? Campanita activada ¿Cómo salgo de aquí? Cuando hablo Es como... Claro, esto es lo que detecta el micro Buah, y esto lo van a usar seguramente En nuestra contrarroyo luego Cada vez que haga el mínimo ruido Seguramente Pues... Va a venir a por mí ¿Pero cómo me libero, tío? ¿Consigo traer una pesa? ¿Se la tiro o algo en la cabeza, tío? Venga, ven A ver si le puedo hacer algo No No puedo hacer nada No sé ya qué más hacer ¡Ah, claro! ¿Puedo? Espérate Claro Está como fundida Es un... Como que me está indicando al jugador En plan, claro Que sí Madre mía, que es que hablo, tío No voy a poder hablar en la parte final Pero... Parece que se ha vuelto a fundir la bombilla Por suerte tengo una bombilla casera Hecha con mis propias manos También ¿La voy a tirar? ¿Qué gilipollez es esta? Se le ha caído la llave ¡Curri! Ya está, no consigue desencadenarte del sótano ¿Ya está? Qué gilipollez Llama a la policía A mí sale O sea, espérate ¿Se ha matado? ¿Por esa tontería se ha matado? A ver si en verdad es realista Te puedes matar así, pero... Ok No entendió nada, tío Me ha dado like Me ha dado like Vale, vete a tomar por culo Porque ya se ha muerto ¡Ya está! Ganamos, chicos Ganamos Vamos a llamar a la policía Y decir que una puta loca Me ha tenido atado Y ya está He escuchado pasos, tío Bueno, vamos al teléfono, ¿no? Estaba aquí, ¿verdad? Algo... Noto inquietud, ¿eh? Noto una gran inquietud, ya verás Es que... Va a estar viva Me va a agarrar o algo ahora, ¿no? Cuando llame Vamos, vamos El número que ha marcado No se encuentra disponible, ¿no? Escapa de la casa Vale, nos queda escapar Pablo, vuelve a la casa Pablo, vuelve al sótano Dice Pablo, ¿a quién te has buscado? Me voy Me voy Puta loca del coño Padre mía Corre, 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 corre Está viniendo, ¿verdad? Sí que viene Sí que viene, sí que viene, chicos Hija de... No, 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 no Aquí no hay salida No, no, amor, no Corre más que yo, chicos Hay un checkpoint, ¿verdad? De cuando me ató Mierda Esto sí que no No tengo ni idea, ¿eh, chicos? Estoy pensando En el espejo Eh, espérate Espérate Ah, no, pero viene de allí, ¿no? Claro Creo que ya sé Creo que ya sé Había una ventana donde cantaban los pájaros ¿Os acordáis, no? No puedo correr, ¿eh? Bueno, a ver Corro un poco más rápido Pero no... No, como se dice No sprinta como antes, ¿sabes? Estoy un poco jodido Menos mal que al menos me da de comer, ¿eh? Da gracia Mira ahora por dónde viene Espérate ¿Y dónde era eso? Nuestra habitación Da la mierda Cierra Me voy Sí Está lloviendo Cómo no, ¿no? Como en todas las películas de terror ¡Oh! Me ha dado un palo Y supongo que aquí se acabará No ¡No se acaba! Mírala dónde está Me voy Lunática ¡Oh! Ah, no, que esos son mis pasos Una pelota, a ver La chuto Y ahí se ha quedado, ¿sabes? Qué guapo está esto, ¿eh? Está muy bien hecho, la verdad Mira, con rayos todo Que te fuego bien Va a acabar, yo creo, el juego Me hago un predict Con ella apareciendo o algo ¿Verdad? Madre mía, qué tétrico está esto, ¿no? Los rayos todo Qué guapo Y bien Se escucha la poli Espérate que me atropellan Vale, 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 vale Por favor ¡Oh! Como estamos en España Mira Me parece ir ahí Vale ¿Y bien? ¿No me vais a ayudar? Ah ¡No! Sube al coche, Pablo Tienes que preparar la mesa Madre mía Qué miedito Creo que ya está Que me ha puesto a la casa, ¿no? Supongo que nos ha matado Y nos está cocinando, ¿verdad? Que tiene toda la pinta, tío Sí Ahí está Pablo Buen apetit Madre mía Qué juego, ¿eh? La verdad es que ha sido brutal Para jugar ahora en Halloween Mira, ahí está, ¿no? Los que le han escrito Y directivo iba a decir No Bueno Pues ha estado bastante chulo Hemos traído dos juegos de España Uno de Galicia Y otro de no sé dónde sea esta gente Pero dos de España, vaya Muy interesante Para conocer un poquito más de aquí Primero de una leyenda Y luego de un personaje de YouTube Así que nada Esto no lo puedo saltar ni nada Me imagino Me ha encantado El juego ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde te crees que vas? Dice Pues yo me voy a sobarla un rato, hombre Tomaría por culo Así que bueno Espero que os haya gustado El jueguito de la TikToker Y nos vemos en próximos vídeos Se felices Adiós Quiero mandar un saludito A los miembros del canal Que son El Manu HD Y The Ghost Muchísimas gracias Por estar ahí siempre Cracks ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!